Nos encontramos en el restaurante El Rinconcito, cuyo propietario pues también se encuentra hoy en este día soleado, pero vamos a hablar con Antonio, que es un poco el que ha dirigido todo esto, ya que es el presidente de la Asociación Costa Bella, que está esto organizado también junto con la Asociación Las Chapas. Y bueno, pues un día estupendo que nos va a hablar cómo se ha desarrollado y cómo está funcionando todo este día. Antonio, buenos días. Hola Elena, buenos días. Pues mira, estamos aquí reunidos, eso es un evento que organizamos la comunidad de propietarios de aquí de Costa Bella, junto con la Asociación de Vecinos de Las Chapas. Y aquí en este encuentro queremos dar comienzo hoy el día de San Nicolás a la Navidad. Y por eso, como veis aquí, tenemos un mercadillo de productos típicos navideños, y tenemos también una barbacoa y un buffet de productos típicos alemanes. Entonces, pues lo que queremos con esto es acercar un poquito más la cultura alemana, a todos los vecinos que vivimos aquí en Costa Bella, ¿vale? También se hace mucho lo de San Nicolás, ya que estamos en víspera de Navidad, y por eso todos estos rastrillos, que tienen cosas navideñas muy bonitas, también hay que aprovechar para comprar los regalitos ya. Sí, tenemos cinco puestecitos y los cinco puestos son artículos artesanales y artículos de decoración de Navidad. Entonces, pues todos los vecinos de aquí de Costa Bella se pueden acercar a comprar esos regalos de Navidad o de Reyes. Bueno, aquí van a pasar, me imagino, que dentro de vuestra clientela también españoles, pero muchos alemanes, ¿no? Sí, el 50% de los vecinos de aquí de Costa Bella son alemanes, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una gran población de alemanes que viven todo el año aquí en Costa Bella, y bueno, ya estamos, somos todos vecinos españoles, alemanes de todas las nacionalidades, vamos. Bueno, pero vamos a hablar con los cocineros a ver qué nos cuentan de esta gastronomía. Esto, muy bien, gracias Elena. Y es que Marbella Cocina se luce donde quieran que esté. Hoy si toca Alemania, pues ellos se adaptan a la cocina alemana, y aquí están ellos, he hecho dos, cuatro brazos de más. Bueno, tenemos a Manolo, tenemos a José, que son unos expertos, y nos van a hablar de qué consiste la comida que les gustan los alemanes, y que ellos tienen aquí un despliegue increíble. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Buenos días. Calentitos aquí con la barbacoa, porque ahora es un día bueno. Hoy hace muy buen día y estamos sudando. Pero bueno, ¿qué tienes aquí en la parrilla? Cuéntame. Mira, aquí tenemos la salchicha típica alemana, hamburguesa, entrecó, y bueno, como verás, hay una variedad de ensaladas, todas típicas alemanas, y bueno, y los postres también, como verás, hay un pastel ahí de pasas, bizcocho, luego tenemos el vino típico de ellos, y nuestra sangría calentito, que como lo has probado, tú puedes decirme cómo está, yo no lo he probado. Uy, me entra unas calores, a mí no lo veas. Bueno, y entonces tenéis aquí todo, y luego también tenéis la parte fría, ¿no? Sí. Esa es la ensaladita, que lleva mucho vestido, tiene mucho pepino, que el pepino... No, 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 bueno, solamente hay una de pepino, aquí tenemos una también que lleva todo tipo de verduras, champiñón, arroz, luego el chucrut típico de ellos, con su salchicha, la ensalada de patata, también con su mostaza, su salchicha... De todo, y de carne, todo pinchito, también... Bueno, y los dulces, ¿y los dulces han sido elaborados también por vosotros, o lo han traído ya hechos de alemán, ya los alemanes que por cangargo, ¿no? Bueno, va a ser todo de Marmilla Cocina. Lo han hecho particularmente ellos, lo han traído para... No participe, colabore. Pues estupendo, enhorabuena, ¿eh? Ya mismo tenemos allí una cita también, ¿no?, en Marmilla Cocina. Creo que será el miércoles día 13 para hacer lo de los mantecaos. Gracias. Hemos retrasado un día, sabes que era el martes, y... Venga, hasta luego. Retrasamos para el miércoles. Vamos a hablar también con otro experto de la barbacoa, y de la paella, y de todo lo que le eche, pero yo quería saber cuál es el punto de poner bien la... En su punto exacto, porque la salchicha es un producto que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados aquí en España a poner la cocida, pero aquí esto, la parrilla, esto tiene su punto también. Sí, claro, tiene un punto de la barbacoa, que no tenga una llama muy candente, que esté en la brasa y se vaya haciendo lentamente, porque la salchicha es gorda, y tiene que ir despacito y se haga por dentro, claro. Está teniendo mucha aceptación la carne hoy. Sí, 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 por supuesto. Gracias. Esteban Freiría, nos alegramos mucho verlo también en este mercadillo alemán, porque esto es por el espíritu navideño, y él también sabe cómo poner el espíritu navideño. Aquí tenemos con su árbol y todo, y la decoración navideña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo sabía que tú tenías que estar aquí con tu espíritu navideño, porque, bueno, mira que te seguimos con tus desfiles tan bonitos siempre, luciendo la temporada, ¿no? También en Navidades con la fiesta flamenca y todo, pero ahora fíjate que en esta faceta, que no la había visto yo, pero bueno, que me ha encantado. Bueno, sí, esto surgió porque, bueno, me avisaron si venías y montaba un puestecito, y dije, bueno, pues como a mí me gustan las manualidades y estas cosas, y dije, bueno, pues voy a hacer un puesto de decoraciones para la casa, para Navidad, y aquí está. Por ejemplo, ¿puedes dar un repasito de lo que has traído? Vamos a ver, yo esto, es lo que tienes que ponerle tú a Papá Noel, una bota de tacón de señora, no voy a poner un calcetín de cero de lo usado, no, pues esto es para la, que ya he vendido mucho, la verdad que solo me queda este, que son para esto, vamos a ver más cositas. Para la puerta, para la chimenea, donde te apetezca, vamos a ver, esto, mira, si vamos a regalar dinero, que no sea un sobre, esto, tú metes aquí el dinerito, y regalas esto, luego esto te queda, pues nada, de monederito para lo que quieras y tal, luego vestidos de Papá Noel. Bueno, no te besarte esto, que a mí me ha encantado, para colgar en el árbol, las bolas, las bolas, está hecha con encaje y todo, de telas, y esto después le pones perfume, y te vale para perfumar los armarios, no, ahora no tiene, cada uno a su gusto, sí, sí. Luego también los vestidos de Mamá Noel, para las niñas pequeñitas, son los vestidos típicos de, con los gorritos y los zapatitos a juego, y nada, más bolas y más decoración navideña. Bueno, me imagino que aquí con los alemanes se quedarán prendados, porque eres todo un artista y nos sorprende siempre, a mí otra vez más me has llegado a sorprender, Esteban, así que enhorabuena por todo tu vestido navideño, y que nos veremos próximamente, ¿qué desfiles tiene? El día 12, de ahora de diciembre, con, ¿cómo se llama lo de Marina? Luz Marbella, el día 12, hacen una cena benéfica, jueves, y por supuesto vamos a colaborar con ellos. Pues enhorabuena y feliz navideña, bueno, un mesaquito navideño, para aprovechar esta ficha. Bueno, que el año que viene sea mejor, que el 13 fue un número un poco tal, pero yo es que soy más de pares, yo creo que el 14 va a ser un año bueno para todos, ¿no? Seguro que sí. Y nada, y que sigamos riéndonos tanto como hasta ahora. Gracias, Esteban. A vosotros, feliz navidad. Gracias. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Lo ferron de nuevo. Felicidad. Oh, I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad, prospero, años nuevo y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, prospero, años nuevo y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, prospero, años nuevo y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero, años nuevo y felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!